Hola amigos, tengo una nueva que vale, mi nombre es Joe Ballast, y soy uno de los tipos nomados que he salido de la escuela de la Policía. Esta es mi tercera lucha, y voy a encontrar tu compañía, pero sí, y tengo toda la confianza en que en las próximas luchas de los que son luchas libres, voy a ver una experiencia en ese sitio que tengo que llegar a ser campeón. Tengo toda la confianza que está de dentro y que trabajan, y por lo tanto, gracias a todos por tanto, porque aquí hay que ganar un lucho y disfruten la lucha de ellos, perdón. ¡Los esperamos!